Las auto-evaluaciones de las carreras con fines de mejora nos permiten en estos momentos desnudar y podernos realmente ver de adentro hacia afuera cuál es nuestra realidad, tanto en la parte académica, en la investigación, extensión, los pilares que competen a Juan Miguel Saracho. Y a través de eso también ya nos permite enfocar y reencaminar los rediseños curriculares que tienen que asumir las carreras enmarcadas en lo que es el nuevo modelo académico que tenemos en la formación con el enfoque de la formación basada en competencias. En Bermejo tenemos la carrera de contaduría pública, en Villamontes tenemos la carrera de veterinaria, la carrera de gas y petróleo y también la carrera de petroquímica. Con eso prácticamente en Villamontes estaríamos, las tres carreras conforman la Facultad de Ciencias Integradas de Villamontes en Yacuiba están participando las dos facultades, tanto la de empresariales como la de ingeniería y ambas están con dos carreras, en este caso de recursos naturales y tecnología estaría la carrera de ingeniería sanitaria ambiental, también estaría la carrera de ingeniería de recursos hídricos. En lo que respecta a empresariales estaría ingeniería comercial y gestión pública y esperamos que en las siguientes dos semanas a tres semanas ya podamos cerrar lo que viene a ser las ocho carreras de autoevaluación con fines de mejora en las ciudades intermedias.